Bueno, básicamente, Cielo es el acrónimo de Scientific Electronic Library Online, una biblioteca en línea, más bien hemeroteca porque es exclusiva de revistas, aunque hay ya una colección de libros que en el caso de México no hemos participado. Entonces, Cielo y Cielo México es centralmente un gran repositorio de revistas electrónicas, una biblioteca de revistas electrónicas. La dirección de Cielo, ustedes ya la conocen. Me voy pasando algunas pantallas rápido para tener más tiempo. Estos, digamos, son los grandes, la cara de Cielo, las colecciones Cielo. La red Cielo, esa es una red de colecciones nacionales Cielo. Esta es una primera característica muy importante de lo que es Cielo. Cielo es como una federación de colecciones. Cada país es responsable de su propia colección, es decir, cada país determina cuáles son los criterios de ingreso de las revistas, cómo se evalúan las revistas. Y además cada país es responsable de sustentar, de pagar lo que haya que pagar para los servidores, el personal, de definir las políticas de ingreso, de pertenencia, de continuación de las revistas en cada colección. Y hay una coordinación que recae en Brasil. Cielo Brasil es quien formó, quien creó el modelo Cielo y sigue siendo la cabeza. Entonces, esto es importante entenderlo para bien y para mal. Esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas como todo. Tener una red federada, pues implica ya un alto grado de autonomía. Implica que es un proyecto donde cada país responde por sí mismo. Entonces, cada país tiene situaciones sociales, económicas, políticas diferentes. De repente podemos ver que unas colecciones se atrasan porque no tuvieron o perdieron el apoyo económico de sus instituciones. Otras de repente emergen y surgen con fuerza, de repente como que se detienen. Bien, y esta es una primera característica importante, sobre todo, también voy a hacer cierta mención a algunos comentarios, porque yo creo que es inminutable que se hacen de Cielo. ¿Qué Cielo? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo lleva? ¿Qué es lo que hizo Cielo? ¿Quién definió eso? Bueno, Cielo es eso. O sea, cada colección nacional toma sus decisiones, aunque si hay un centro y este centro es Cielo Brasil. Y Cielo Brasil sí sigue llevando la batuta, sobre todo el portal Cielo, el diseño, las líneas generales, metodológicas, siguen recayendo en Brasil. Para nosotros, como mexicanos, esto es un gran reto. Yo se los digo porque yo, digamos, fui el iniciador junto con un equipo en el cual está Oralia, que está presente y se han ido sumando nuevos integrantes, pues esto implica ya una primera definición. Hay un gran líder que es Brasil, en lo personal y así, aquí hablo en lo personal, esto no fue ninguna obligación, o sea, entrar a la red Cielo, esto formó parte de una coyuntura en el Departamento de Biografía Latinoamericana, de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Existe una serie de proyectos, clase y periódica, que se crearon aquí en la UNAM. Después vino la Tindex, en el año 97, que se creó en la UNAM, y después fue tipo Cielo, se diversificó con nodos nacionales. De ahí que fue ciertamente como algo natural que si había una iniciativa regional que ya incluía textos completos, que en los años 90 esto era revolucionario, subir revistas en textos completos en línea, de acceso abierto. Cielo fue el primer proyecto latinoamericano de revistas en acceso abierto. De ahí les digo que fue una decisión como natural u obligada el que nosotros, como oficina que llevaba clase, periódica y latíndex, que ya es una red, pues ingresar a la red Cielo, encargarnos nosotros del desarrollo de la colección de revistas mexicanas como parte de la red Cielo. En este punto yo sí menciono que Brasil ha llevado la cabeza y es como la locomotora del proyecto. Esto menciono yo que no está exento desventajas y desventajas. Para mí Cielo ha sido, perdón, Brasil como una locomotora, les decía yo, porque nosotros nos percatamos que México tenía un retraso. Y eso fue un poco doloroso reconocerlo porque ustedes saben como mexicanos muchas veces nos concebimos como, no, pues tenemos la torre más grande de América Latina, la universidad más grande de América Latina. No, nosotros vimos muy claramente que en este aspecto no teníamos un liderazgo. El subir las revistas en línea con cierta metodología en ese tiempo era el HTML, no se hacía en México. Cielo, Brasil fue el que tropicalizó, por así decirlo, o trajo a América Latina el XML, no lo inventó Brasil. El XML es una tendencia internacional, es un lenguaje internacional y su incorporación, su estandarización en revistas también proviene de PubMed, o sea, un organismo internacional extranjero. Pero fue el proyecto Cielo Brasil, es decir, fueron los brasileños los que lo instituyeron, lo divulgaron, lo difundieron gratuitamente con métodos, con manuales, con un programa específico, en este caso una metodología Cielo de marcación. Las demás colecciones lo adoptamos. Entonces, Cielo tiene esta parte que ha sido seguidista. Hemos seguido a un líder que es Brasil. Yo les confieso, hasta cierto punto hubiera querido que Cielo México tuviera una actitud más protagonista. Lo hemos intentado y hasta la fecha les confieso que prácticamente a duras penas le seguimos el paso a Brasil. Y esto lo digo también para picarnos el orgullo, porque a raíz de esta sesión van a salir muchas preguntas muy válidas. ¿Y qué no se podría hacer un programa de vacación mejor? ¿No se puede hacer algo más amigable? No se puede hacer algo que no sea tan batalloso, que no cueste tanto trabajo instalarlo, que tenga otras facilidades del internet. Sí, sí se puede. Lo que pasa es que no ha habido quien diga, levante la mano, yo lo hago. Esa es una parte que sería muy bueno que no solamente Brasil, sino Cielo México, y no solamente Cielo México, sino otras instancias lo hicieran. Se trata de desarrollar un área editorial, de modernizarla a nivel nacional. Y esa es parte de lo que pretende Cielo y Cielo México. Efectivamente, hay quien tomó la mano y partió precisamente de la experiencia de Cielo, que es Redalic, que generó la única otra instancia regional que ha creado un sistema de marcación basado en el XML. Y aquí nuevamente lo digo tal cual es, o ya ustedes tendrán otras fuentes, quien, insisto, quien lo trajo a América Latina y después a México fue el Piel Cielo. Y qué bueno que haya otras instancias que, partiendo esta primera experiencia, pues traten de mejorarlo, diversificarlo, adaptarlo. El XML, pues es uno. Sin embargo, puede haber distintos software o maneras de abordarlo. Entonces, también vamos a insistir en esta parte, pero esto es algo que les quería mencionar y que repercute en varias acciones. Por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿qué va a ser Cielo México en relación a la ciencia abierta? ¿Quién lo va a ser Cielo México? Nosotros tenemos como gran parámetro Cielo Brasil, Brasil ya definió que las colecciones Cielo deben alinearse con la ciencia abierta. Eso, así como nos tuvimos que alinear con el XML, en estos momentos la gran agenda es alinearnos con la ciencia abierta. Esto para nosotros, se los confieso, es un tema que bien a bien nos está costando abordar. ¿Qué pasos en específico? ¿Vamos a adoptar los preprints? ¿Vamos a adoptar el depósito obligatorio de los datos que están contenidos en los artículos? Son unas primeras preguntas. Entonces, vuelvo nuevamente al punto. Ahorita los XML ya son una, digamos, lo convencional. Ya digamos, ya es lo normal. En estos momentos la cuestión es la ciencia abierta. Y nuevamente, yo percibo que Cielo México está en cierta situación de rezago en relación a Brasil, pongamos. En este caso el rezago yo veo que es a nivel iberoamericano. Por ejemplo, Brasil, a nombre de la colección Cielo, estableció un acuerdo de transferencia de información con el gran sistema de información Web of Science en el año 2014. Entonces, a través de este acuerdo, toda la información de las colecciones Cielo Nacionales se transfiere a través de los XML a lo que se llama Cielo Citation Index, que es una subbase, es una réplica de Cielo, pero está contenida en la plataforma del Web of Science. Entonces, una revista que está en Cielo México tiene derecho o la oportunidad de estar en Cielo, Citation Index, en Web of Science, gracias a este flujo que se creó a través de este acuerdo entre Cielo Brasil y Web of Science. Este acuerdo también ha sido muy debatido, muy criticado, también vamos a hablar un poco de esto. Y, por ejemplo, puede suceder que algunas revistas de Cielo México no se encuentren o no se encuentren tan rápido como quisiéramos en Cielo Citation Index. Aquí tenemos que llevar la petición o revisar el caso con Cielo Brasil, que sigue actuando como el foco, como el centro, como el que gestiona el ingreso de las revistas, de las colecciones nacionales, en Cielo Citation Index. También otro punto importante, podemos decir, o más bien un criterio básico es que una revista que se desactualice, es decir, que no tenga incorporados sus números más recientes en la colección nacional Cielo México, tiene que salir de la colección Cielo México. ¿Cuál es el margen de tiempo, meses, semanas, para decir que está actualizada? Bueno, nosotros nuevamente nos guiamos prácticamente por el monitoreo que nos hace Cielo Brasil, que es el que nos vigila. Y aquí sí recurrimos a la autoridad de Brasil, por conveniencia, de verdad, se los digo, porque a nosotros nos evalúan como colección nacional cada dos veces al año. Entonces, cuando viene el corte, nosotros apuramos a las revistas, oigan, están atrasados, actualícense, porque ya nos viene el corte. Este es un ejercicio que aquí sí lo avalamos completamente porque es como una manera de obligarnos. No sucede mucho en las demás colecciones. Cielo México ha sido de las que más trabajo les ha costado actualizarse. Eso es una llamada de atención para el país. ¿Se enojan con Cielo México? No, es para el país. Bueno, pero es que en mi sitio OJS sí va actualizado. Sí, pero debe estar actualizado en Cielo México. Porque si no está actualizado en Cielo México, no puede subir a Cielo Citation Index, así como no puede subir a las otras plataformas con las que la red Cielo establece acuerdos. Entonces, el tema de la actualización es muy importante. De ahí también que cuando se diga, quiero que mi revista suba a Cielo México, le damos prioridad a los números más actuales. En las colecciones Cielo, lo más importante es que ingrese lo más reciente, porque si no, no puede formar parte de los proyectos internacionales que establece toda la red Cielo con otros organismos o plataformas. Entonces, para que entre una revista a Cielo México, importa más que suba el primer número uno que diez números retrospectivos. Necesitamos subir, si la revista es semestral, la del semestre que acaba de pasar. Si la revista es trimestral, de este trimestre que está en curso o que acaba de terminar. Entonces, ese es otro criterio y otra apuración que tenemos. A nosotros, como colección, nos evalúa la red Cielo y es fundamental estar al día. Sí nos apena a mí que Cielo Chile, y ahí yo pico el orgullo, Cielo Chile está más actualizado, Cielo Cuba está más actualizado, son como los parámetros Cielo Colombia, por fin lo estamos, como país digo, sí tenemos que estar actualizados, y se los menciono en diversos aspectos. El ISSN en México, que es una cuestión, yo diría que trivial, en México es una complicación que no debería, a mí Cielo me ha servido de punto de comparación. Cuando mis colegas chilenos me dicen, es que te estoy diciendo de ISSN, sí, es que aquí la Oficina de México no nos ha dado de alta, o no nos ha dado de alta la versión electrónica, o no entiende la publicación continua. No sucede así en otros países. Entonces, esta situación de red internacional sirve, tiene sus complicaciones, pero también tiene esta ventaja. Sirve de esta competencia benéfica de ver cómo es posible que aquel país silbara y nosotros no. ¿Cómo es posible que aquel país sí tenga todos sus ISSN y nosotros no? ¿Cómo es posible que tenga publicación electrónica continua y nosotros la pensemos tanto? En fin, pero bueno, Cielo México sí ha logrado ser vanguardia en el XML. Fuimos de las primeras colecciones que toda la colección a partir de 2016 está en XML. Y además, cada vez somos más consistentes en la actualización. Pero bueno, este es un punto que me parece importante mencionarlo porque va a salir a colación en distintas fases o requerimientos que les hagamos. Son 16 colecciones nacionales iberoamericanas que está España y Portugal y también una africana Sudáfrica. Hay una colección temática que es salud pública, que es una selección de revistas de toda la región del área de salud pública. Colecciones en desarrollo son aquellas que no han logrado o están en un... no han logrado los criterios de funcionamiento que exige la Red Cielo o como en el caso de Venezuela que están pasando por ciertos problemas y siendo ya una colección certificada, en estos momentos está como una colección digamos como en espera, en stand-by porque por los problemas internos que tiene. hay otras colecciones también temáticas pero el punto al que quiero... Ah, bueno, está Cielo Libros. El punto que quiero llegar es que Cielo y particularmente Cielo Brasil ya dio el brinco a Cielo Data, un repositorio de datos y otro repositorio de preprints y estos son los dos grandes primeros pasos que ha dado Cielo en el ámbito de la ciencia abierta y ese va a ser otro término que nos va a hacer ruido y es un reto que tenemos que enfrentar o abordar. Al respecto, también como parte de este contexto les explico las colecciones Cielo les digo son nacionales de ahí que cada colección tiene que definir su sostenimiento depende de la organización institucional que logren del patrocinio presupuestal financiero o institucional que puedan obtener. En el caso de Brasil hay una serie de organismos desde PAPES que es como un órgano común con la CIR regional de Sao Paulo que es el estado más rico más fuerte VIREME que es una biblioteca también un centro de información en la área de salud pública con mucho tiempo el CNTU PQ etcétera Cielo Brasil se conformó de esta manera actualmente funcionan como un organismo independiente pero con financiamiento de PAPES en el caso de Cielo Chile forma parte del CONICIT que ahora tiene otro nombre el CONICIT de allá en el caso de Argentina del CAICIT que lo venían siendo los CONACIT en el caso de Cuba Infomed en el caso de Portugal depende directamente del Ministerio de Educación en el caso de Sudáfrica de una academia de ciencia de ese país en el caso de Perú también el CONCITEC como el CONACIT de allá en el caso de México bueno en el caso de España no son tanto no viene siendo el CECIC por ejemplo pero sí el Instituto de Salud Carlos III en el caso de Colombia entiendo que está como a nivel también de una universidad importante que es la que ha cobijado el proyecto Cielo y el caso de México que pienso que tardó un poco en arrancar considerando la importancia de México como país en la región porque finalmente se decidió arrancó ya definidamente hasta 2005 pretendió formar crearse como un trabajo mancomunado entre el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México que a su vez estaría dividido entre la Dirección General de Bibliotecas y una Dirección General de GETIC que se llama actualmente en ese tiempo de GESCA que es otra área muy importante en toda otra dirección dedicada a las tecnologías en la UNAM finalmente quien tomó el toro por el cuerno al trabajo finalmente acabó concentrándose en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM cuando inicialmente se trataba que fuera tuviera un entramado institucional más fuerte y de ahí les hablo un poco de las dificultades que tienen que ver con instaurar un proyecto que tiene ciertas exigencias pero esto es importante decir no es un proyecto creado por la UNAM ha sido un proyecto regional ideado por Brasil que buscó la institución de financiamiento de apoyo y finalmente acabó concentrándose aquí en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM por algún tiempo en el sexenio pasado se contó con un apoyo yo creo que ustedes se enteraron muy fuerte que ayudó mucho de parte de CONACYT de ahí que Cielo México lograr este estatuto que logró como en otros países que ser como un proyecto directamente financiado apoyado y reconocido por CONACYT en estos momentos como ustedes saben no hay una definición clara no hay una política clara en cuál sería digamos los criterios de evaluación del índice o del sistema de clasificación de CONACYT entonces la situación pues está como en el aire no se ha definido digamos para el cuarto año de este gobierno Cielo pues este seguimos por nuestra línea esperando digamos la colaboración con CONACYT y mientras esta no se dé pues seguimos como proyecto directamente sostenido por la UNAM esto hasta aquí quisiera yo mencionar los aspectos institucionales históricos en cuanto aspectos más de funcionamiento de operatividad lo que quiero aquí mencionar es que Cielo es un proyecto obsesionado interesado sobre todo en la interoperabilidad este es digamos como uno de sus mayores objetivos y es algo que ha logrado bastante bien es decir a Cielo se ha logrado posicionar muy bien en Google Scholar y de esta manera llega una gran cantidad de lectores a Cielo lo conocen incluso más que las autoridades los estudiantes porque están buscando libremente sin saber que Cielo y encuentran documentos de Cielo o documentos más bien de revistas que están indizadas en Cielo y este y lo que ha permitido esto no es la difusión no es ninguna propaganda de mercadotecnia no invertimos en nada de eso es la interoperabilidad que en pocas palabras se llama metadatos o sea que todo este taller que es muy fuerte en el sentido técnico de XML tiene este gran sentido posicionarse entre los lectores los usuarios que para decirlo muy resumidamente es posicionarse en Google Scholar y en otras dos plataformas aquí lo digo muy resumidamente el XML les permite posicionarse a través de esta interoperabilidad como buscan los estudiantes actualmente entonces Cielo funciona así como este intermediario no quiere decir que la revista no tenga su propia interoperabilidad la revista sobre todo si están en un software como OJS tienen ya los parámetros y los metadatos y el Dublin Core y el OAI para ya también estar abiertos ser cosechables ser vistos ser visibles difundirse a través de Google Scholar Cielo le sirve como otra palanca de visibilidad Cielo concentra muchas revistas eso le da un peso específico en la red eso le permite jalar usuarios y ahí viene otro debate que les expongo así crudamente honestamente Cielo ayuda o Cielo le roba lectores a las revistas yo diría que las dos cosas y esta es una definición que una otra decisión que tienen que tomar hay editores que dicen es que Cielo me roba a mis lectores desde mi punto de vista es una mala lectura porque Cielo es una biblioteca en la era de la de la revista impresa los ejemplares impresos van a dar a las bibliotecas porque ese es el punto de reunión es decir el usuario el lector no va a las oficinas del editor va a la biblioteca donde es el espacio donde se junta el proveedor el que provee la información con el usuario o más bien el editor con el lector porque una biblioteca conjunta distintas fuentes y el usuario lo que quiere el lector es que le ofrezcan distintas fuentes Cielo es una biblioteca ahora es una biblioteca en la era electrónica hace las mismas funciones de una biblioteca de conjuntar materiales fuentes de distinta de distinta proveniencia en un mismo sitio y exponerlas al mayor público posible ciertamente en la era electrónica el editor desde su propio sitio puede llegar al lector quizá no necesitaría o no necesita forzadamente una biblioteca electrónica porque el lector puede llegar a leer la revista directamente a la revista si conoce el sitio o a través de cielo ¿cuál es mi postura? que el lector llega por donde se pueda que una revista se coloque en donde se pueda en donde sea posible para tener el mayor alcance posible no estaría robando lectores estaría abriendo la posibilidad de que llegaran otros lectores algunos llegarán al sitio de la revista algunos llegarán a la colección cielo si el que le llegó a la colección cielo ya no llegó al sitio de la revista hay quien puede entenderlo esto como un robo del lector yo diría no es un lector así mismo el mismo pdf o documento pudiera accederlo a través de Redalig o a través de ResearchGate o a través de otra plataforma el asunto en esencia es que el contenido la comunicación científica fluya por distintos caminos pero de todas maneras este es un punto que yo expongo claramente porque bueno yo estoy abierto yo les realizo distintas presentaciones y si me llegan con es que roban que bueno que te roben o lo quieres esconder entonces aquí pero en todo caso digo es una definición que el editor debe tomar hay editores que me dicen no yo no me pierdo de la visibilidad que me dé el cielo el sitio de la revista por ejemplo perfiles educativos es una revista muy conocida tiene un sitio bastante bien instalado tiene sus lectores pero lectores no sabemos cuántos hay o cuántos potencialmente haya entonces la la editora me dicen no yo no me pierdo el alcance que tiene mi revista a partir de que está en cielo pero nuevamente es otra decisión que ustedes deben tomar esta de la interoperabilidad ustedes lo pueden ver en google scholar metrics donde por ejemplo dice el mismo google ahí está la dirección de decirnos google cosecha la información de los agregadores de revistas como jstor o cielo y también lo hacen del open journal el open journal system entonces a su revista google la puede tomar de un agregador como cielo o del ojs desde mi perspectiva ustedes abran el abanico de posibilidades que los artículos que ustedes publican en sus revistas sean cosechables o vistas por cualquiera de los caminos porque el internet es inmenso y bueno aquí ya entramos un poco más en materia que tiene que porque es importante el xml quizá esto ya lo han escuchado el xml bueno es un un formato creado para la versión electrónica y una primera utilidad para los humanos de carne y hueso o sea para nosotros es que nos permite la lectura en distintas pantallas en distintos aparatos porque hace del texto un texto responsivo es decir que se acomoda la pantalla desde mi edad puedo decir que a mi la lectura electrónica no me gusta sin embargo esto ya no es solamente cuestión de edad lo hemos visto en la pandemia y además es diferente un libro una revista yo creo que en el libro sigue ganando la versión electrónica pero en el caso de artículos cortos la lectura es más viable en un dispositivo electrónico además de que la consulta no siempre es para leer todo el documento sino a veces volver a consultar citar recuperar una parte recuperar una tabla y ahí sí de ir a las fotocopias a que ustedes ni uno ni sabe dónde las dejó a veces que uno boblea llega más rápido al artículo que ya bajó uno varias veces pero ni recuerdo uno dónde lo puso entonces sí para lectura en persona sí tiene una utilidad el xml el xml es ya una revolución editorial ya carga los dados hacia la publicación electrónica va a romper todo el esquema editorial va a caer mal ha caído mal causa rechazo como todo cambio ocasiona implica un cambio de perfiles laborales profesionales implica un reto implica que los editores de la vieja escuela tengan ahora que aprender nuevos procesos que es para mí cómo podría resumirse incluso en términos de gasto que en vez de que la prioridad sea llevar el pdf a imprenta que ya implica un conocimiento un perfil profesional pues ahora que la imprenta sea su manufactura en xml porque si no no está no circula ya no ya no es el correo postal es la indización y la interoperabilidad a través de la lectura por máquinas como el documento se va a procesar difundir tramitar difundir es a través de su transmisión entre distintas plataformas y va a estar lanzándose rebotando dentro de una plataforma a la otra y lo mejor es que lo haga a través de un xml entonces la era de la imprenta en este sentido desaparece o baja su nivel de importancia y esto implica también el diseño editorial cambia también el perfil de requerimientos del diseñador van a tener diseñadores tipo web diseñadores de otra generación es un cambio natural y el xml si de por sí yo recuerdo la discusión para que se aceptaran con así por ejemplo la versión electrónica de las revistas cuando la revista era un pdf nada más un pdf que se subía ahora esto implica que el editor no solamente se compromete con un pdf que ya lo genera su propio programa de diseño sino que ahora tiene que crear un texto meta etiquetado para que lo lea las máquinas y esto debe entenderse como el nuevo proceso de difusión que ya no es nuevo pues ya lleva ya no debemos hablar de nuevas tecnologías de la información entonces no lo dice cielo este es ya el proceso de difusión lo que antes hacían las imprentas y el correo postal ahora lo hace la etiquetación en xml y su transmisión a través de distintas plataformas de ahí que siguen pendientes varias revoluciones o sea el xml es tan solo una parte muy importante de una revolución que sigue en curso es decir la angustia y los problemas van a seguir el proceso de cambio va a seguir actualmente el flujo editorial si no me equivoco que ya ha estado un poco alejado sigue siendo bastante tradicional es decir le llega el word que es un word electrónico ya no llegan manuscritos nadie yo creo que le llegan a máquina ya llega un documento electrónico ese documento electrónico pues se procesa a través de un programa de diseño y se genera un pdf bueno ese pdf que es muy útil el pdf porque sirve para resguardar y para imprimir ya mató mucho de la riqueza de lo que venía en word ya mató nitidez de las de las gráficas digamos que ya lo aplastó para que hubiera un pdf que es el que se sube en línea además el proceso sigue partiendo de un xml de un word que se mete se sale del ejs para que se vaya al programa de diseño y ya regrese como un pdf el pdf no coincide con el con el word original porque en el intermedio pues hicieron cambios ortotipográficos de redacción peticiones que se le hicieron al autor sobre su documento entonces me imagino entiendo yo que hay varias facetas de ese word que en algún momento se convirtió pdf y siguió siendo transformado y en algún momento se maquetó en otro programa editorial entonces se genera un pdf y ahora resulta que sistemas como cielo le dicen no además de tu pdf yo quiero el xml y para el xml yo requiero el word y el editor dice ¿cómo el word? si el word es lo más primitivo que yo tengo es el documento que ya abandoné ya lo tiré por ahí y ese ya lo cambiamos varias veces pues ese es el que yo quiero porque el xml yo lo genero desde el word entonces tenemos que romper el pdf en algún momento llegamos a eso para generar el xml entonces el xml parece que es un flujo a contracorriente es decir el editor dice yo tenía mi flujo tradicional y tenía mis pdf pero ahora vino cielo y que quiere xml y que además no contentos con eso quieren el word que me mandó el autor o versión que sea yo no sé cuál pero que sea un word porque el pdf no le sirve entonces pues ahí te va el word pero ese word no tiene todo lo que tú ya le agregaste en el pdf todas las correcciones no pues es que ya las correcciones las hice en el minuto no se quede cuando ya iba a irse a la imprenta pues es que se tiene que empatar el pdf con el xml entonces en estos momentos yo considero espero que me contraiga la realidad en el peor de los momentos posibles normalmente son malas noticias hay un flujo editorial que va en un curso y hay ahora requerimientos de xml que no están basados en ese flujo editorial en algún momento yo tendría que ya yo diría que ya tendría que ser el flujo naciera del word directamente al xml se eliminaran los programas de diseño esto en el caso de cielo no ha sido posible en este punto quizá ustedes ya tengan experiencia con redalí hasta donde tengo entendido redalí ya tiene una propuesta de este flujo que a partir del word se genere el xml y haya formatos de salida en pdf entonces ya es un solo flujo me parece casi va en el caso de cielo no hemos concretado ese flujo que el editor ya pueda crear su propio diseño editorial para ese pdf que es prácticamente como el diseño bonito editorial tipográficamente hablando que es el que tiene ya sus letras tipográficas pues elegantes visibles con cierto diseño ese punto que solamente haya un solo flujo editorial pasado en el xml no se ha logrado en el caso de cielo eso es algo que sigue siendo una tarea pendiente en cielo es algo que los editores en su conjunto también tienen que revolucionar exista o no cielo es algo respecto de lo cual redalic ya tiene una propuesta que ustedes también deben considerar o no sé si ya sean parte de redalic o formen parte de esa propuesta cielo se ha tardado porque aquí si quiere respetar la individualidad del editor yo mismo le he pedido a Abel Packer que es el coordinador regional de cielo el creador del sistema cielo oye nos estamos tardando le estamos exigiendo al editor el xml pero él sigue con su flujo que queda en un pdf que es objetivo y de en algún momento entonces se tiene que generar en paralelo un xml porque cielo no tiene su propio generador de pdf a partir del xml y me dice Abel Packer no es que queremos que si el pdf que ahí si es el como le gusta a cada editor si sea personalizado caso que entiendo Redalic no tiene Redalic hasta donde sea es un pdf parejo para todas las revistas el caso el punto es que aquí que tenemos estamos en un brete y aquí si como editores tenemos que abordarlo o sea aquí entramos y nos salimos de cielo es un problema que cielo plantea que cielo resuelve y que cielo no ha resuelto pero corresponde a todo el mundo editorial resolver en algún momento no sé si quedó claro está un poco complejo pero es parte del una de las situaciones más polémicas más críticas creo yo del mundo editorial actual les pongo bueno lo que había mencionado a partir de un xml ustedes pueden generar distintos formatos de salida la virtud del xml entre estas por ejemplo generar textos responsivos que se acomoden al tamaño de la pantalla para que el lector lo pueda leer sin estar moviendo el cursor pues esto puede generar de un xml porque el xml tiene la virtud digo yo de que no tiene ninguna virtud es la virtud de que yo para entender porque a mí también guillermín esto me costó mucho trabajo entenderlo que es un xml donde salió eso quien lo inventó porque uno ve un xml y pues es la cosa más horrible del planeta es un montón de texto con etiquetas con piquitos ahí de etiquetas entonces imagínense la grosería para un editor que ha dedicado su vida a la belleza de los documentos tipográficamente hablando que le digan tienes que hacer xml que es una cosa ahí cruda llena de caracteres donde se desnudó al texto de toda su riqueza tipográfica bueno esa es la virtud del xml arrancarle su presentación entonces yo para entender dije es como separar el cuerpo del alma fue la manera en que yo la entendí es como hacer del texto sacarle el espíritu el alma el texto o el documento más neutral más universal el que pueda tomar cualquier forma pueda convertirse en un html pueda convertirse en un xml pueda convertirse en un pdf pueda convertirse en un epub porque como tal no tiene no está casado con ninguna forma de presentación es un documento es un un texto crudo donde cada etiqueta le dice mira esta esta de esta letra a tal letra es el título de este otro que es un artículo de este otro que es el título de la revista entonces el xml va con sus maletas así hablo yo disculpen con peras y manzanas porque así me costó trabajo entenderlo es como un texto que va con sus maletas diciéndole a las distintas plataformas este soy yo aquí vienen todos estos caracteres de acá a acá soy el título de acá a acá es el nombre de un autor de aquí para acá es el apellido de ese autor que te dije primero más abajito viene la institución en la cual trabaja ese investigador que te dije primero pero hay estos otros entonces la metaetiquetación pues está informando a todos los sistemas que lo presenten como lo quieran presentar presentar en pantallas verdes azules con tamaño de letras grandes chicos tamaño tipo de letras góticas o time new roman lo que quieran el caso es que respeten el ordenamiento del artículo ese es el xml y por eso es importante en la era electrónica tener un xml entonces un mismo texto se puede presentar con un fondo ahí beige con cursivas este con con azulitos el color de la o distinto tipo de letra y aquí esta parte ya no la quise abordar porque todavía me iba a quitar más tiempo los xml hechos para cielo por ejemplo las revistas les pueden dar con hojas de estilo distintas presentaciones a un mismo xml que cielo le da otra vista entonces aquí si ustedes no pierden quieran o no estar en cielo si están en cielo sus xml les sirven a cielo y también les sirven a ustedes ustedes los pueden reciclar en su propio portal del ojs ustedes le pueden dar otra vista a ese xml entonces esta es una primera parte del xml no le al xml les insisto no le interesa la visualización estética del documento pero la permite permite este texto responsivo y permite que ustedes le den la tipografía que ustedes deseen pero lo que le interesa todavía más al xml es que ese texto crudo que no tiene ningún tipo de presentación pueda ser leído por cualquier máquina por cualquier plataforma que sea fluida o su viaje por todas las plataformas que no estorbe ningún tipo de señalamiento que si es un carácter tipo no 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 como sea aquí nada más me interesa saber cuál es el título dónde está cuál es el autor este texto si es un resumen este es el abstract y eso es lo que lleva el xml que les digo es eso es reducir el texto a su mínima expresión pero eso sí todo etiquetado eso para mí un xml como tal es feo bueno qué tiene que qué es lo que marcan los xml bueno el xml es este este lenguaje que además se se complementa con una serie de metadatos que ya están estandarizados es decir los xml no son una novedad nada más para las revistas muchos documentos existen en xml las facturas para el SAT por ejemplo en xml bueno aquí se trata de un xml pero que esté señalado que esté catalogado por así decirlo con las características propias de un artículo científico toda esa madeja de caracteres deben tener un orden que corresponda al ordenamiento que tiene un artículo científico y cuál es el ordenamiento pues bueno que hay un título hay autores hay afiliación ese artículo pertenece a una sección que pertenece a una revista que tiene un resumen que tiene apps que tiene palabras cada vez que hay otros textos que se desprenden que son las notas que hay llamadas de figuras etcétera y también que hay referencias bibliográficas entonces el xml de cielo se basa en un estándar internacional que es el JATS que no inventó cielo sino PubMed y al cual cielo le enfatiza o hace obligatorios ciertos aspectos que ya están concebidos por el mismo JATS es decir para que un xml sea aceptado por cielo debe tener muy estrictamente identificadas las afiliaciones de los autores y las referencias bibliográficas es decir todo aquello que se citó en ese artículo esto es parte de lo que hace complicado al procesamiento en cielo a un editor como tal no le interesa tanto identificar las citas porque muchas las citas en realidad son un regalo que uno hace a otras revistas es un reconocimiento que un artículo está haciendo artículos publicados en otras revistas toda esa riqueza adquiere mayor importancia cuando ya entran todas las partes todos los artículos a un sistema porque ahí en las plataformas en las bases de datos se pone a platicar a los artículos entre sí a esa referencia de tu artículo en la que estás refiriendo a otro artículo pues es el mío entonces si yo meto tu artículo con la referencia hacia mi artículo y lo metemos todos a la misma base de datos en la base de datos se hace el click se hace el match se hace se conjunta a quien cita y a quien cita entonces las bases de datos bibliométricas o que indican también referencias bibliográficas como el caso de cielo es muy importante la marcación de las citas este también fue otro sentido revolucionario de cielo cielo fue el primero en instaurar este trabajo de referencias de indización de las citas bibliográficas entonces el meta el meta etiquetado según cielo pues incluye todo esto todo esto que está con los citos pues tiene que ser hay un proceso semi automatizado de reconocimiento y mucho tiene que ser completado y revisado por por el editor por un especialista todas las secciones del artículo incluyendo la sección más infernal que es la de las citas imagínense no solamente identificar el artículo sino todos los artículos que están citados por ese artículo entonces todos estos colorcitos digamos fue la etiquetación que alguien tuvo que hacer de cada uno de los artículos esto es lo que hace pesado finalmente el proceso el procesamiento en cielo y les quiero hacer también voy a tratar de un poco más rápido parte del objetivo o el sentido existencial de cielo cielo como tal no está interesado tanto en jalar o una parte de su interés es jalar usuarios de la red hacia el propio sitio y esto si lo hace por la interoperabilidad pero quizás lo que ha puesto más énfasis es exportar los xml a otras plataformas y aquí hay una cuestión política filosófica existencial que también tienen que tomar en cuenta mucho de lo que estoy diciendo quizás está revuelto pero poco a poco van a ir viendo que todo se conecta cuando cielo por ejemplo pide las licencias Creative Commons exigidas por cielo son las ccby las ccby son las que permiten prácticamente cualquier reuso que se haga de un xml incluyendo el comercial entonces aquí es donde una buena parte de américa latina como latín de credalic y vete como se están vendiendo se están comercializando para cielo si si eso me sirve para obtener visibilidad si que es que comercializa que otro gane dinero me va a dar visibilidad no me importa no pero están lucrando contigo y van a hacer negocio como es posible que es lo que yo quiero desde que yo soy de acceso abierto mi consigna máxima es la visibilidad que me lean no 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 pero van a lucrar con tu trabajo pero me van a dar visibilidad que es lo que me interesa visibilidad o ganar dinero no pero de qué se trata de que gane se hinchen a ver nadie se va a hinchar y si el tu punto es que corra por plataformas de acceso libre públicas y y en las privadas también o no pues no porque son privadas bueno quieres que una base de datos que cobra también te difunda o no en el caso de cielo es sí visibilidad a toda costa visibilidad en toda la línea visibilidad en todas las plataformas de todas las religiones de todos los tipos de todos los modelos de negocio el internet y el ecosistema actual así es es un híbrido de plataformas que cobran y que no cobran es más las plataformas siempre tienen dos caras por más que se digan que son gratuitas como google todas hacen negocio con nosotros no pero es que está en un gestor bibliográfico como mendeley pues mendeley ya lo compró este elce yo prefiero que estén en sotero entonces ya no están en mendeley o quieres que estén en todas desde la perspectiva de cielo que estén en todas no pero es que mendeley ya es de elce y elce es un gran negociante este especulador que cotiza en la bolsa y además se agencia el dinero las instituciones públicas pues sí pero no vine yo aquí a hacer el cambio social o sea yo vine a que mi revista estuviera visible en todas las plataformas académicas que en este momento si lo quiera yo o no son híbridas y una parte las partes dominantes si son negocios de ciertas empresas entonces esa es otra definición que deben tomar estos son los aspectos en realidad desde mi punto de vista aunque ustedes no le pongan ese buy está ahí haciendo reciclado el autor mismo lo va a poner en research gate research gate no cobra pero yo no sé bien quién manda y qué vale va a ser el futuro de research gate sotero afortunadamente no cobra y espero que así se mantenga no dudaría que en algún momento lo comprara otra corporación muchas de las plataformas de datos abiertos te dan una versión gratuita y otra de cobro tú puedes hacer parte de la versión gratuita pero no duden ustedes que alguien está cobrando está monetizando toda esa información entonces son puntos importantes yo no digo que siempre la consigna debe ser abierta a todo pero en este aspecto en cuanto a la exportación de la información de las colecciones Cielo la línea de Cielo es explosión explosividad máxima exportación máxima de todos los contenidos por eso es que Cielo está en Google Escolar muy bien ubicado y ahora les menciono otras características de Cielo esta es la nueva presentación interfase de las colecciones Cielo desafortunadamente en Cielo México a la fecha no hemos podido instalarla estamos trabajando para eso y bueno ya es una modernización que nos surge entonces tengan confianza yo también estoy un poco desesperado que ya tenga una visualización más moderna las colecciones Cielo porque si ustedes ven pues sigue siendo una hasta la fecha pues unas interfaces un poco ya anticuadas como se consulta en la revista Cielo yo recomiendo aquí la consulta en el portal global de toda la región que está en Cielo.org porque aquí permite búsqueda avanzada y permite utilizar todos los filtros ya de una base de datos moderna pues este por tipo de campo bibliográfico el ordenamiento de los resultados me voy ya un poco más rápido filtros por colección nacional filtros por revista por idioma por años que uno quiera recuperar la información por el conocimiento ya está aquí un paso rápido la búsqueda con operadores booleanos y aquí quiero enfatizar por ejemplo se realizó una búsqueda del COVID pero aquí esto no me interesa tanto más bien quiero darles este resultado que recientemente ya el sitio o el portal Cielo está recuperando preprints y esta es otra revolución que viene en curso y aquí en este caso sí les confieso que nosotros en Cielo México estamos un poco a la saga y creo que todo el mundo editorial mexicano debe discutir cómo se va a posicionar respecto a los preprints no sé si ustedes estén al tanto un preprints es un documento que no ha pasado por las manos de un editor es más su principio es que no haya sido aún sometido a evaluación por alguna revista o puede ya haber sido sometido a una revista pero puede pedir el permiso de estar depositado en un repositorio de preprints es decir es un documento que no ha sido dictaminado que no ha sido pasado por el doble ciego y sin embargo ya está ya tiene pretensiones ya está en línea ya el autor se emancipó de la revista y se fue por su lado y lo puso en línea en un repositorio preprints antes de ser evaluado o dictaminado esta esta situación es parte de un impulso un empuje una necesidad una presión que se tiene por acelerar los tiempos de publicación y tiene esta complicación de que aún no ha sido dictaminado formalmente no se espera al tiempo de dictaminación corre cierto riesgo entre comillas de tener equivocación errónea porque no ha pasado por un proceso de evaluación formal detenido no se ha querido esperar a este proceso de evaluación y sin embargo ya tuvo la gallardía de ponerse en línea bueno si hay una evaluación rápida o formal del documento si hay comités de selección pero no son de dos especialistas del área que estén evaluando a través de un escrito todos los aspectos del documento como lo hace una revista entonces el preprint es una necesidad incluso que el COVID avaló la presión de la situación en este caso de emergencia de salud internacional obligó a que salieran los documentos como se pudiera aún con errores era más grave perder tiempo que a que salieran documentos con errores porque así fue la situación de la pandemia era de vida o muerte y punto se acabó entonces el preprint tiene todas estas connotaciones cielo apuesta o se ha alineado con la con esta tendencia internacional de los preprints que ya es mundial incluso los pone ya en su recuperación de búsquedas y ustedes van a ver dentro de como parte de los criterios para las revistas que en el caso de cielo que tienen que tomar un posicionamiento respecto a los preprints es decir si ustedes como editores van a aceptar publicar preprints o no entonces son varios aspectos que tienen que ver con formar parte de una colección cielo ahorita aunque ya me estoy comiendo mucho tiempo les explico más al respecto aquí nada más hago mención en este aspecto las colecciones cielo tienen esta virtud o este intento esta búsqueda de conectarse con otros sistemas bueno cielo tiene su propia plataforma o sistema de analíticas que se llama cielo analytics ahí se les da ya una serie de información sobre citas que revista que reciben los artículos en la revista cielo a partir del conjunto de revista cielo y conecta ya también otros sistemas como dimensions les da un reporte de su artículo en función de lo que dimensions los indicadores que genera esta plataforma estos no son datos de cielo simplemente está conectando con lo que dimension está reportando ese artículo si ustedes van a dimensions van a obtener la misma información aquí nada más es traérselo en el momento de esta consulta lo mismo sucede con Almetrix en el caso de Science Open si hay un acuerdo de transferencia de información de las colecciones cielo a Science Open que es otra plataforma donde genera métricas e información de citas aquí si se ejecutó un trabajo de exportación de metadatos ese site es también otro sitio independiente que está tomando mucha relevancia mundialmente porque este les da el contexto de la cita es decir no solamente les dice si este artículo ha sido citado o no sino si ha sido citado en un sentido negativo o positivo si el documento que los está citando está refiriéndose a su texto avalando avalando el documento es decir apoyándose su trabajo positivamente o lo está haciendo en un sentido negativo o simplemente lo menciona de manera neutral tampoco me detengo mucho en esto esto si requería otra presentación pero es importante aquí la interoperabilidad bueno aquí les traigo a cuenta todas estas son plataformas digan ustedes todas tienen una versión todas son de acceso gratuito y todas digo yo tienen atrás algún negocio entonces cielo al decir soy ceseba y juego con los públicos y los privados y con los públicos que en el fondo son privados soy ceseba cielo está siendo congruente desde este punto de vista con este juego híbrido del mundo este juego de economía mixta de que no todo es sector público ni todo es sector privado sino que cielo la apuesta a los dos ámbitos porque intenta jugar en todos los escenarios entonces este es un caso donde yo quiero concretar es como el xml fluye a través de distintas plataformas y además esto va acompañado ya yo diría ideológica o jurídicamente con el ceseba ya no me detengo más el plan mx también es almetrix y en el caso de cielo son varios los destinos de exportación no siempre se han logrado ni todas las colecciones la más exitosa ha sido google scholar en el caso de cielo brasil y cielo chile eran estas colecciones las que registraban el doy en méxico yo creo que ha sido mejor así que el doy lo registre cada revista en el caso de las revistas médicas cielo méxico no hemos logrado que las revistas médicas las posiciones cielo en purmed las revistas lo pueden hacer pero no lo están haciendo entonces cielo brasil si las coloca es parte de la utilidad de un agregador en el caso de doaj en cielo en el caso de cielo brasil ya no las colecciones cielo es cielo el que coloca las revistas en doaj aquí la ayuda o el problema es que la versión de la revista que se está colocando o vinculando en doaj es la versión de cielo eso es por lo que les digo yo que apoya y roba es que cielo me está robando está poniendo mi versión de mi revista en doaj bueno o hazlo tú directamente entonces este es otro punto a debate en el caso de cielo méxico no se quiso y no se pudo que las revistas mexicanas estuvieran en doaj porque eso se decidió y además no pudimos hacerlo la verdad en cielo méxico entonces que cada revista lo tiene que hacer o no lo está haciendo o no lo está haciendo de la manera concentradora que lo está haciendo cielo brasil y esto le está restando visibilidad a todas las revistas mexicanas lo mismo ha sucedido con lilacs y otros casos en el caso de pubmed por ejemplo las revistas chilenas o brasileñas son las colecciones cielo las que colocan las revistas en pubmed en pubmed es lo que les digo el registro y la formalización tiene una manera y remite al texto completo alojado en la colección cielo entonces sí pero no me está llevando a la versión pdf de mi propio sitio bueno o hazlo tú directamente en el caso de las colecciones cielo brasil y cielo chile han sido la fuerza aglutinadora de esas colecciones la que ha logrado poner las revistas y le ha dado visibilidad a estas revistas en un repositorio tan importante como es pubmed hasta donde me quedé México no tiene el nivel de visibilidad que tiene las revistas brasileñas y chilenas en pubmed y bueno este es el caso más paradigmático que es lo que hizo cielo con el web of science estableció un acuerdo a través del cual se crea una base de datos propia de cielo en las colecciones en el sistema de bases de datos de web of science web of science es una base muy complicada muy enredada tiene una el web of science es famoso por el journal citation report que es el que genera el factor de impacto este factor de impacto solo lo genera de un conjunto muy selecto de revistas que están indizadas en un conjunto muy selecto de bases de datos que es el science citation index el social science citation index el art and humanities book citation index el conference son las colecciones propias del web of science digamos que ese es su núcleo le llaman ellos la colección principal las colecciones núcleo entonces solamente esas colecciones tienen derecho a tener factor de impacto a tener otra serie de indicadores que da el journal citation report que es el sistema de reportes de citación que genera el web of science luego el web of science juega con otras bases de datos que aloja en su plataforma como el zoological records el data citation index que es un repositorio de análisis filométrico de datos medline de medicina el corean journal database y hay otro que no sale aquí el chinese citation database el russian citation science citation index y el cielo citation index entonces que es lo que sucede que son bases de datos periféricas que participan dentro de la base de datos web of science quiere decir que están juntas pero no revueltas y esto también es parte de la publicación y aquí les explico más adelante cómo se hace este trabajo técnicamente bueno las colecciones o los servidores cielo alojan los xml que ustedes nos van a mandar si entran a la colección cielo méxico en cielo méxico le damos nuestra visibilidad que hasta ahorita ese html que a mí ya no me gusta que es el que les digo que ya urge modernizar y que no es otra cosa sino cambiar la hoja de estilo ese xml ustedes en su ojc le pueden dar otra vista pero a los xml de cielo no les importa tanto su vista sino a donde se exportan uno de los lugares de exportación es el web of science entonces se agarra lo que está abajo de ese html feíto este xml todavía más feíto que es el que le interesa a web of science aquí va el registro de esa revista de ese artículo de esa revista las enfermedades crónicas no transmisibles ese va y se aloja a esta subbase que se llama cielo citation index y ahí adquiere otra visibilidad otras otras otra vista otros caracteres pero sobre todo ya forma parte de todo ese sistema millonario de citas que tiene el web of science que es mundial entonces en el web of science como el xml de cielo ya lleva etiquetados también las citas que ese artículo ha citado al venirse a esta base de citas lleva las citas de que ese artículo está referenciando de otros artículos y al llegar aquí se hace acreedor por así decirlo a todas las citas de todas las revistas de web of science es decir se hace candidato a recibir todas las citas que quizá lo están esperando todas las citas de las revistas que están indizadas en todas web of science que son miles y millones de registros registros que no tiene cielo ni ninguna base latinoamericana ni de la liga ni de la liga ni de la liga ninguna nadie le competimos en américa latina a web of science y scopus por ejemplo en cantidad de información y menos en cantidad de citas registradas entonces en web of science se genera el número de citas que ese artículo que originalmente se publicó en un OJS de una revista y también tuvo una versión en cielo y que ahora también se fue en xml al web of science y ahí hace conexión con otras citas y ahí en cielo citation index le están informando que tienes 31 citas y quien me citó bueno este documento resulta que lo citó otro artículo publicado en nutrición hospitalaria y ahí uno puede checar que sí que efectivamente citaron al registro que yo exporté originalmente que es este de las enfermedades crónicas que es lo que aquí sucedió que mi artículo fue un artículo de una colección Cielo que fue llevado a web of science y en web of science se enteró que otro artículo de otra colección Cielo lo había citado esto es un caso que se da la capacidad de la plataforma web of science es más poderosa que la del mismo cielo y le permite establecer conexiones entre citas que la plataforma de cielo no tiene porque hay que reconocerlo la plataforma de cielo se quedó atrás entonces aquí web of science está dándonos a conocer información que cielo ya tenía pero que no era tan visible pero no solamente te da las conexiones de las revistas las citas de la revista cielo a la revista cielo sino las citas de otros países que probablemente están citando una revista cielo puede ser que una revista coreana haya citado una de nuestras revistas y nosotros no nos enteramos hasta que ya forma parte del web of science como es este caso entonces en el caso de digamos de la revista de revista cielo bueno a través del cielo citation ingles se pueden ver las revistas de las colecciones cielo perfiles educativos revista brasileña conrado y le da un reporte a uno de las citas que puede recoger tan de todas las bases del sistema web of science te dice tu artículo tiene 13 citas de todas las colecciones que están alojadas en el web of science de esas 13 7 provienen de la colección núcleo de la colección principal del web of science del famoso web of science del más cerrado del caso de la citación porque hay otro no me acuerdo otro índice árabe de ahí no tienen ninguna cita de la base de Biosi si tienes una cita y vienen otras 7 citas de otras revistas de tu propio cielo entonces aquí digamos que me recuperó 7 revistas 7 citas de mi propio cielo de mi propio sistema cielo una de Biosi que yo ni sabía que estaba esas citas y otras 7 que son del sistema de principal central de web of science entonces estar en cielo tiene esta ventaja que es poder estar en cielo citation index y conocer la citación de las revistas tanto a nivel cielo como a nivel mundial en cuanto a lo que de citas el web of science no nos da el factor de impacto esto es importante que se aclare el factor de impacto solo lo da el web of science a las revistas de la colección principal cielo citation index no entró a formar parte de la colección principal se quedó como una base regional entonces juegan algunas cosas si nos permite ver las citas de todo el sistema de revistas que hay indizadas pero no nos dan chance de jugar en el factor de impacto así juegan ellos web of science es un sistema norteamericano jerárquico imperialista como se le quiera ver donde te dicen bueno te permito jugar pero no eres parte de yo me reservo el derecho de admisión de mi colección principal entonces aquí se los estoy transmitiendo crudamente ya es una ganancia estar en cielo citation index ya da una serie de indicadores no me voy a detener te creo tu análisis de citas de países de las instituciones los países de instituciones que están publicando en la revista también las cantidades de citas te hace un análisis de citas el promedio te genera el índice H este análisis bibliométrico hasta este nivel si lo pueden hacer si su revista ya está en cielo y también en cielo citation index ya tiene todo este reporte de citas esto yo digo que en un sentido mercadológico ustedes también lo pueden explotar para llamar pues la atención a los autores probables que publiquen en sus revistas ya es un distintivo ya un autor puede estar interesado en publicar en sus revistas porque a través de cielo citation index puede obtener pues reportes de citas para su artículo pero bueno si está enredado el tema esto es importante estamos en el web of science pero no estamos en la colección principal eso sí debe quedar claro en una en un sistema bibliométrico como el web of science lo que se jala porque los sistemas bibliométricos explotan toda la información que finalmente va a meter etiquetada en los xml lo que ustedes ven en el pdf en el pdf es lo que está marcado en el xml y son los campos que hacen cruce y generan los reportes bibliométricos de todos se genera reporte bibliométrico la cantidad de artículos que publicó una revista la cantidad de temas que se publicó de artículos que se publican en ciertos temas la cantidad de artículos que publicó un cierto autor la cantidad de artículos que se publicaron en cautorías las instituciones en las cuales trabajan los autores que publican esos artículos en cautorías también los países de las instituciones de los autores que publicaron esos artículos todo eso genera distintos indicadores bibliométricos y los indicadores bibliométricos más profundos pues son los que están basados en citas para que un sistema haga un reporte de citas no lo puede hacer solamente a partir de una revista lo que una revista genera son muchos artículos y todos esos artículos a su vez citan a muchos otros artículos publicados en muchas otras revistas que a su vez son revistas que eventualmente son citantes de nuestra revista y esto es a lo que yo decía que platican solamente en sistemas bases de datos bibliométricas que hacen esta conexión entre revistas artículos y citas que unos artículos hacen unos de otros puede hacer este cruce y estos reportes bibliométricos esto ya lo logró hacer Google Scholar es un gran rompimiento es un gran índice de citas que ya nos permite generar cuántas y quién nos ha citado como revista y como artículo aunque Google Scholar no lo hace a nivel de detalle como lo hace el Web of Science y Scopus entonces los indicadores bibliométricos no se obtienen a partir de una revista ustedes pueden decir a ver obtén mis indicadores de mi revista no bueno tu revista yo te puedo sacar los indicadores que están contenidos ahí lo que tú publicaste cuántos autores publicaron ahí de cuántas instituciones pero para que yo te diga el impacto de tu revista yo le tengo que preguntar a las demás revistas tu revista no me da tu impacto tu impacto me la dan las demás revistas y sobre todo los demás artículos publicados en las demás revistas entonces mientras mayor participación tengamos en índices con mayor cantidad de artículos indizados pues mayor es la posibilidad de que tengamos indicadores más generosos o informativos del impacto de nuestras revistas a nivel de América Latina aquí sí puedo decir que las bases de datos como LILAX Clásica y Periódica Redalí generan indicadores de producción es decir lo que les decían inicialmente los indicadores que te dan digamos la carátula de tu artículo en qué revista se publicó de qué autores fueron sobre qué temas publicaron de qué instituciones son de qué países son esas instituciones pero para que yo te dé indicadores de impacto sí tienen que ser juntar las citas de otras revistas que te están apuntando a ti esto lo sólo han hecho Cielo Rediv y Vialnet de distintas maneras no me detengo en esto también Cielo tiene otro acuerdo de colaboración con ComX que lo compró hace algunos años Scopus y es a lo que me refería también en este caso les digo Cielo juega tanto con Dios con los sistemas abiertos públicos que no están lucrando como con las bases de datos privadas que sí cobran y generan ganancias que sí son muy ventajosas y generan altas ganancias y están lucrando con la academia como es el caso de Elsevier que es la propietaria de Scopus bueno aquí Cielo hace de eso caso omiso y dice bueno si nos va a interesar vernos en todas partes hay que entrarle con ellos también con el diablo en este caso con Scopus que pertenece a Elsevier que compró Plomex pero Plomex es un sistema almétrico ya no estamos contentos con las citas queremos también todo el impacto de nuestros artículos a nivel de uso capturas menciones en las redes sociales académicas pues hay estos plataformas de almétricas y Cielo también tiene un acuerdo de este tipo y ustedes pueden ver cómo Plomex está jalando la información de los índices Cielo bueno ya espero acabar perdón Cielo tiene ya esta es la última parte de su agenda Cielo Cielo pertenece fue fundador fue pionero en América Latina en el mundo en cuanto al acceso abierto o sea hacer disponibles sin cobro alguno los textos de los artículos bueno el tema del acceso abierto ya digamos está rebasado conocido ya gente en América Latina lo cumplió de sobra ahora el tema que tenemos es el de la ciencia abierta que es un asunto que incluye y rebasa el del acceso abierto ya no basta el acceso abierto el acceso abierto es tan solo el punto de la difusión de la divulgación de ya la publicación en su fase de publicación final pero la investigación tiene varias fases y la ciencia abierta pretende que todas estas se abran es decir ya no se ya no le basta solamente el tema de la publicación sino que todas las notas del laboratorio el registro de hipótesis los datos que se generan las versiones previas a la de la publicación e incluso la dictaminación de los artículos sean en abierto y esto ya representa una gran revolución que yo considero que América Latina por más que presuma que está muy a la vanguardia no lo estamos realmente si es un tema delicado no estamos entendiendo bien qué implica abrir todo esto y si él lo dice que está alineado con la ciencia abierta o sea si él lo dice que le va a apostar a la ciencia abierta y la revista se encuentra muy bien ubicada en el tema del acceso abierto pero tiene que ver qué va a hacer con todo lo demás con toda la cadena de la comunicación científica y de investigación a la cual se le está exigiendo que también se abra entonces una primera pregunta es va a la revista por ejemplo a aplicar va a publicar preprints va a publicar un documento que ya no es novedoso hasta la fecha una revista publica aquellos documentos que nadie conoce esa es una de sus grandes ventajas virtudes eso es cuando uno llega y dice abre el calientito y dice a ver qué salió y uno se entera parte de la emoción de abrir la tabla de contenido ahora resulta que se van a publicar artículos que ya se conocieron ya se divulgaron ya se comentaron ya se los comieron ya no es ese artículo calientito que uno era el que les tapaba la novedad le van a quitar entonces a la revista este descubrimiento de la novedad la revista va a ser entonces la que república lo que ya se publicó aquí el planteamiento es que la revista le da la consagración como ya un documento certificado avalado ya respaldado por una dictaminación pero tiene que entonces aceptar que si publica documentos que fueron previamente puestos en línea este ya es un primer dilema ¿qué va a ser Cielo México al respecto? bueno en el caso de Cielo ustedes pueden ver de Cielo México en su página está ese botón de evaluación de revistas ahí ustedes pueden descargar los 42 criterios que evalúa Cielo México hay 29 obligatorios y 12 que son progresivos que son obligatorios pero ahorita les explico les explico en qué consiste todo de progresivo y hay uno progresivo que no es obligatorio entonces creemos que es un que somos innovadores en este sentido es una propuesta un poco extraña ¿qué es eso de progresivo? ¿cuál es la intención de que haya un criterio progresivo? bueno los obligatorios en realidad son los que ustedes seguramente ya conocen aquí en este caso de Cielo México simplemente conjuntamos todo lo que ya les pide Latín desde Dalí las mismas colecciones Cielo que son digamos los de cajón es decir que la revista tenga un ISCN que cumpla su periodicidad que tenga fechas de recepción y aceptación que los documentos tengan referencias ahora ya hay que sumarle que si ya tengan los autores que si la revista explícite que tiene un sistema de dictaminación también ya es obligatorio que tengan un DOI prácticamente todo esto lo obligatorio no tiene nada de novedad cualquier revista que no tenga esto pues la verdad no merece el estatuto de académica ya son los criterios básicos de una revista académica los criterios progresivos son en realidad aquellos que en Cielo México consideramos que ya subir otro peldaño y que ya nos acercan a la ciencia abierta y aquí les explico muchos de estos en Cielo Brasil ya son obligatorios sin embargo les confieso aquí en Cielo México no quisimos hacerlos obligatorios porque nos pareció primero muy violento y segundo que prácticamente repobaríamos a quizá todas las revistas mexicanas entonces esto de progresivo en pocas palabras es para ganar tiempo para así empezar a empujar como ya empezar a obligar ya empezar a hacer presión pero darnos un poco de tiempo a México de ir digiriendo y cómo vamos a asumir diversos aspectos como el de la ciencia abierta qué es lo que queremos no quedarnos fuera de la red Cielo no queremos romper con la ciencia abierta no queremos otra vez como ya nos ha pasado en otras ocasiones que por poner resistencia nos quedamos fuera de las jugadas pero sí creemos que consideramos un cierto tiempo de 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 discusión de absorción de de digestión yo considero personalmente que vamos rezagados que el CONACYT va rezagado que los diversos foros editoriales en los que participamos bueno es parte de la naturaleza humana hablar y hablar pero se habla mucho y en México la verdad somos muy rolleros sí que cuántos eventos hay de ciencia abierta un montón ahora que estén en el boletín Cielo México que ya los voy a meter pero ustedes se pueden dar de baja porque les voy a mandar toda la información que caiga en mis manos van a ver la cantidad de eventos que se hacen de ciencia abierta casi hay uno por semana sin embargo cuando hay que dar pasos concretos no se dan porque es parte de la burocracia del conservadurismo del pensar de vamos a ver si alguien lo hace primero y luego veo yo si me conviene efectivamente tenemos que tomar tiempo pero yo veo que vamos lentos entonces en Cielo también nos quizá nos vimos un poco lentos le dimos este carácter de progresividad vamos a ir a empezar ya a tomar el asunto a presionar y vamos a dar un tiempo no sabemos si meses o años para ya después ya aplicar candados más fuertes entonces de todos los criterios el básico es el de los obligatorios el 29 es el que para formar parte de una colección Cielo es que tienen que tener XML con el estándar Cielo Publishing Schema entonces ahí sí este taller está enfocado en este en el punto 29 que ustedes tengan esos XML tienen ganancia en qué pues que ganan un punto un punto muy importante para ser candidatos a Cielo y con esta ganancia extra que esos XML para Cielo les van a servir ustedes para su revista o también para Redalic otra pregunta común y los de Redalic sirven para Cielo en teoría sí cuál es la teoría es que a veces ahí Eduardo Aguado no me entiende él cree que es una definición institucional que yo digo no si se acepta no es una declaración de principio institucional que diga yo por el por el estatuto que se emitió el 25 de enero de 2023 las colecciones Cielo perdón en 2022 las colecciones Cielo aceptan todos los XML Redalic no se aceptan cualquiera si está hecho en Marcalic o en o en o en el software de Cielo siempre y cuando cumpla con los requerimientos de Cielo y uno de ellos es por ejemplo todas las citas bien marcadas entonces todos los XML aún los que han han sido hechos con Cielo Marco tienen que pasar a revisión y si no están bien hechos se regresan si vienen con Marcalic bien hechos y pasan los validadores Cielos entran a Cielo si vienen de Marcalic mal hechos si no pasan el validador de Cielo no pasan a Cielo entonces ese es un trabajo técnico es una cuestión técnica no de principio en teoría por eso les digo los XML de Redalic o como Redalic mismo lo ha anunciado ya cumple con los estándares de Cielo entonces no debe haber problema ahí hay quien dice que el sistema de marcación de Marcalic es más ameno bueno no puede ser ameno no es la palabra más amigable o no tan pesado o sus pantallas su instalación es más sencilla bueno quien lo quiera hacer ahí está bien simplemente eso no exime la evaluación y los validadores del propio sistema Cielo que también van a ver en este taller de esta semana bueno ¿cuáles son los puntos que digo yo que quisiéramos tomarnos más tiempo por ejemplo en Cielo Brasil ya establecieron periodos de para perdón este una periodicidad por para revistas por área del conocimiento entonces por ejemplo para las ciencias agrícolas biológicas ciencias de la salud digamos la la periodicidad mínima es trimestral pero la que ellos recomiendan es la bimestral entonces una revista de estas áreas en semestral en las colecciones Cielo Brasil yo creo que Cielo Chile no se aceptan en la colección Cielo México yo tengo la idea de que por la vida de los hechos ya prácticamente son trimestrales pero si aplicáramos a rajatabla un criterio Cielo Brasil una cuatrimestral de ciencias biológicas ya no pasaría entonces lo mismo sucede con el porcentaje de editores asociados con la afiliación extranjera hay un estándar en Brasil que ya ponen con mínimos y recomendados y si no se cumplen no entran a la colección Cielo Brasil nosotros hemos optado en Cielo México por si poner a Cielo Brasil no hemos puesto aquí que es Brasil pero es el estándar de Brasil como un referente como una buena práctica como un criterio de progresividad donde nosotros vamos a ver si la revista tan solo se está moviendo en ese sentido si está aumentando el porcentaje de internacionalización de sus editores asociados y les ponemos unos márgenes estándares como referencia pero no queremos hacerlo obligatorio queremos hacerlo como algo progresivo que quisiéramos nosotros a través de un análisis que vamos a realizar si se está avanzando si hay un hay un este avance en esa internacionalización sin casarnos con porcentajes nos parece que esto ahorita es un candado que metería mucho ruido nos complicaría más no queremos en estos momentos este grado de rigidez queremos tomarlo como un referente queremos que sea un proceso natural que a partir de este digamos este modelo y de un análisis que se haga podamos entre editores y cielo México empezar un proceso evolutivo que no sabemos incluso a lo mejor estas cifras ya están cumplidas o están en proceso no hemos ni siquiera analizado en cielo Brasil es una práctica común desde hace tiempo analizar este tipo de aspectos el porcentaje mínimo de dictaminadores también si son internacionales o nacionales es algo que ellos revisan el porcentaje de autores con afiliación institucional extranjera es algo que también cielo Brasil toma y toma ya como criterio nosotros también lo queremos darle el grado de progresividad y para este último caso de los autores la internacionalización de los autores si tenemos ya indicadores en filme que son los de clase periódica que se pueden consultar en Biblat por eso también recomendamos que las revistas de cielo estén en clase periódica es más una vez en clase periódica se van a exportar los XML a clase periódica una vez estando en cielo en el aspecto de los preprints nosotros de ninguna manera ahorita hacemos obligatorio que una revista deba comprometerse con la publicación de preprints pero si solicitamos como un criterio que se manifiesten a través de una política de archivo declarada que es lo que aceptan y lo que no aceptan también ya hay otros nuevos criterios como la declaración de contribución de autores y colaboradores del sistema crédito que ya se está implementando a nivel internacional en México creo que apenas una revista no lo queremos hacer obligatorio pero si ya como recomendable y progresivo los criterios de ciencia abierta ¿qué ciencia abierta? pues por ejemplo un paso práctico el primero es que los datos que se publican en un artículo estén depositados en un repositorio de datos y eso tiene una metodología específica y que se adopten las directrices Stop Transparency and Openness Promotion que ni siquiera las conocemos a nivel nacional y hemos discutido muy poco en relación con ellas entonces quisiéramos darnos este tiempo pues de difundir más y ver qué tan aterrizable esto en qué medida o tienen ustedes datos o referentes cuántas revistas nacionales están ya realizando como práctica que sus autores los autores de sus artículos depositen los datos y si tienen ya un plan para que esta recomendación o práctica sea obligatoria en el caso de las revistas internacionales ya hay un calendario que a partir de cierto año va a ser obligatorio ya que para publicar un artículo los datos que se utilizan para ese artículo estén en abierto o se defina o estén depositados en un repositorio especializado y creo que con esto termino porque bueno ah bueno es un aspecto importante cómo abordar el tema del xml quién lo va a hacer la idea de esta capacitación que se hace sin cobro alguno ni se cobra la revisión ni nada es que los propios equipos editoriales tengan personal capacitado para hacer este trabajo esto es parte de la profesionalización de la que se refiere que los editores ya conozcan una pues todas estas nuevas tendencias series de requerimientos actuales de la publicación a nivel mundial como opción pero esto es una opción se puede contratar la 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 meta metatiquetación con empresas que nosotros como cielo hayamos certificado esto siempre y cuando le convenga en términos presupuestales y del flujo de trabajo de la revista es decir cielo ha ha certificado a ciertos proveedores a ciertas empresas que son empresas familiares porque para todo esto decir es que cielo está comercializado no está metimos un montón de trabajo y dedicamos un montón de tiempo a capacitar y evaluar xlm sin que nadie nos pagara con tal de que se cree un mercado nacional de editores pero es mercado pues que bueno que haya un mercado y que cobre pues que cobren y no se quedan a vivir pues la idea es que cobra que existan profesionistas y ojalá cobren bien no en el sentido de espoliar a nadie sino que existe una figura que les da negocio les da sustentable dedicarse profesionalmente a una actividad de este tipo entonces no se trata de negociar ni de hacer negocio ni robar a nadie se trata de hacer viable de crear así como hay un mercado de imprentas que haya un mercado nacional preferentemente nacional de proveedores nacionales de xml que se derrame este conocimiento editorial en un circuito nacional propio entonces si cielo ha dado de alta a empresas que hemos capacitado y evaluado y examinado ya han aprobado entonces estas son las que recomendamos que pueden ustedes contactar si es que ustedes no quieren hacer el xml no tienen tiempo tienen el personal y prefieren utilizarlo a través de un tercero ese ya es un plan que cada editor puede definir ahí si depende que tanto les costeque o también para para certificarse como proveedor de una como proveedor de xml nosotros también ofrecemos este este servicio de de certificación que es examinarlos este taller no es este taller es yo diría apenas la introducción al xml a veces este taller que les va a quedar muchas dudas van a necesitar práctica y luego hacernos preguntas y tener una retroalimentación ustedes van a ir perfeccionando y mejorando los xml para sus revistas entonces ya de aquí salen ustedes la idea es que ustedes puedan aportar y soportar este trabajo para el flujo editorial de sus revistas para el caso de un proveedor que se quiera certificar como proveedor de xml con la metodología cielo no se trata de trabajar para una sola revista sino que tenga la capacidad de publicar artículos de distintas revistas porque son diferentes las revistas de física de ciencias sociales algunas requieren más fórmulas que otras o distintas tablas o manejo de imágenes entonces aquí el examen prácticamente si ustedes solicitan esta evaluación para certificación que lo pueden hacer con una empresa o persona física con actividades empresariales y pretenden ustedes dedicarse profesionalmente a este trabajo el examen que le ponemos es la marcación de un conjunto de archivos elegidos a propósito que tengan distintas características como para alguien que en su momento pueda ser proveedor para revistas de distintas disciplinas entonces este es el sentido de la certificación del proveedor de XML y para el editor tienen la utilidad o en su caso en algún momento la ventaja de que se pueda pagar si así conviene mejor pagar a que lo hagan por afuera a tener personal que lo haga ahí sí es una decisión de logística de presupuesto de conveniencia de cada cuerpo editorial y bueno ya esto es Cielo la red Cielo ha echado a andar estos dos grandes repositorios nuevos Cielo Preprints es decir en los Preprints hay distintos repositorios a nivel mundial este es el primer repositorio Preprints latinoamericano que se ha creado y también hay un repositorio para datos que está basado también en un software creado por la universidad de Harvard el Dataverse ya no bueno aquí lo voy a decir rápido el Preprint para mí me sigue haciendo mucho ruido por ejemplo yo por ahí en Twitter encuentro un un artículo que el autor publicó en un Preprint no lo somete a una revista el artículo ya está siendo en este caso bastante divulgado conocido y remite al texto completo que este autor subió en Cielo Preprints ya tiene incluso el DOI tiene su ya tiene prácticamente bueno las afiliaciones ya tiene la formalidad de un artículo y ya está circulando antes de que vaya para alguna revista aquí el autor lleva el mando el autor ya tuvo que dar de alta el DOI si se lo da a la plataforma Cielo Preprint y el autor es el que define en qué momento o si opta por una publicación formal yo creo que la publicación formal es la que finalmente valida pues el nivel académico de esa publicación para decirlo así más directamente lo da los puntos digamos para un informe anual pero en fin aquí sí yo dejo este es un punto que yo creo que necesita más discusión pero que sí se tiene ya que abordar creo que aquí ya termina y ya lo dejo en paz ¿cuánto me comien? dos horas perdón no sé si tengan preguntas ya le quité dos horas a la presentación pero si quieren tener alguna duda pregunta si no yo creo que procedería un descanso para que ya empezara el taller propiamente ustedes me dicen Antonio buena tarde ¿qué tal? buenas tardes habla José Manuel Palma un gusto saludarte una inquietud cuando hablabas de la parte de ciencias agropecuarias nuestra revista se llama Avances en Investigación Agropecuaria y por una cuestión de tipo operativo de acelerar la publicación de los artículos que llegaban tomamos la idea de de tener un solo volumen con la publicación continua de los artículos de esta orientación que tú dijiste ¿qué me puedes comentar? ah de veras ni siquiera mencioné eso no cielo es también de los principales promotores de la publicación de hecho si no me equivoco en Brasil ya es obligatoria la publicación continua nosotros no nos hemos atrevido a hacer la obligatoria nos parece la decisión más normal más natural noto cierta reticencia en el ambiente editorial al contrario en el caso de las colecciones cielo es lo más recomendable ya no tiene sentido el flujo editorial de la era de papel la publicación de artículos de manera encadenados un fascículo es porque era logísticamente lo necesario para llevar un para que costeara la publicación en papel en imprenta de las revistas en la era electrónica no tiene ningún sentido que un artículo que ya está listo en enero tenga que esperar a los demás artículos ya puede estar puesto en línea siempre y cuando ya haya sido maquetado y dictaminado entonces un criterio es que sea de la publicación continua en cielo méxico no lo hemos hecho obligatorio no quisiera hablar más mal pero imagínense en la unam hay revistas anuario que siguen siendo anuario cuando yo llevo esto a brasil me regañan como una revista eso no es una revista ahora yo aquí sufro de cierta endogamy institucional porque no me permite que yo saque una revista porque una revista que es anuario ya es una grosería en la era en la era moderna pues y luego esta revista no quiere aceptar la publicación continua entonces le digo bueno mantente como un anuario pero ve publicándolos ah no 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 se puede tiene que ser hasta que cierre el año entonces yo desde el punto de vista son aberraciones ya que no pueden ser la publicación continua es lo natural es lo obvio es lo que ya debería estarse implementando en brasil prácticamente creo que ya todas son este continuas claro y aquí hay varias incluso hay bastantes varios atenuantes puede ser que la revista mantenga la formalidad del número si quiere cumplir con ciertos o como ustedes le han hecho que nos parece lo más radical y conveniente un solo volumen y en ese volumen se van subiendo los artículos conforme están quedando entonces si adelante ese es un punto muy importante y aprovechando también la consulta te quiero hacer una que ya contestaste pero que no estaba de más repetirlo si está bien hecho el si estamos en Redalic y está bien hecho la parte del XML no hay problema en caso de acceder a ese cielo eso lo enfatizaste nada más era como para estar consciente con ello la otra que te quiero preguntarte y considerando tu expertise en toda esta parte es hemos tomado la decisión de aceptar resúmenes con un formato de artículo conciso de eventos académicos simposios conferencias congresos ese es un planteamiento y darle toda la formalidad inclusive ponerle el ORCID ponerle el DOI a los propios resúmenes esa es una parte esa es una pregunta y la otra pregunta es los números especiales teniendo esta publicación continua estoy en conflicto porque yo digo pues de eso se trata de difundir el conocimiento pero teniendo una un volumen continuo no sé cómo manejarlo no sé si me pudieras orientar ayudar por tus comentarios gracias Antonio si hay no tengo toda la la respuesta el número especial yo pienso que aquí las revistas también pueden pues tomar sus decisiones y un número especial sale a la manera tradicional como un fascículo un número es decir la misma versión de publicación continua da da la pauta a distintas modalidades una que me llama la atención es que se pueden abrir cuatro números por ejemplo y cada número irlo alimentando simultáneamente quizá esta decisión es porque tal número es monotemático y ahí voy a mandar al fascículo cuatro del año los de cierto tema entonces van creciendo como en cilindros los distintos fascículos que ya no son números secuenciales sino que así se me ocurrió pero se están poniendo en línea y ya son publicables entonces pudiera ser que un número especial tomara esta naturaleza me está ocurriendo que ya es más maleable el asunto de en lo electrónico mientras tenga sus DOI sus XML están constantemente en movimiento son interoperables entonces no no tengo una respuesta precisa pero yo pienso que que el criterio básico es la estandarización en cuanto que tenga el DOI que cada vez es más importante el XML que lo permite interoperable y la fachada o digamos la modalidad de su adecuación en números pues se puede moldear de distintas formas el XML de de Redalic y el de cielo deben ser interoperables pues sería una aberración también que estamos presumiendo la interoperable y que no sean interoperables entonces ¿de qué se trata? aquí el asunto es que si el XML se lo dan a una secretaria que no es por denostar a la secretaria pero si no la han capacitado y lo marca como puedo yo le da a entender no va a quedar bien marcado entonces si es la cuestión de la profesionalización de que lo haga una persona que tenga ciertos conocimientos técnicos conocimientos de publicación bibliotecología es decir lo que se necesita ¿qué otra pregunta me hiciste que se me está pasando? te preguntaba lo de también los de como memorias de congresos y en donde el número continuo dices yo tengo voy en el número el artículo 8 o 10 y los estos resúmenes de doy el doy continuo hasta que termine el correspondiente y en el número especial igual ya ves que tú le asignas un número que te va permitiendo tener en el año por ejemplo es volumen el final es el doy terminas con el volumen el año volumen y el número y como es continuo pues tú le das en artículos ese es como lo estaba tratando de resolver y por eso estaba buscando tu comentario esa pregunta yo ahí si le saco la vuelta se me ocurrió esta idea general de que se puede formar ese fascículo monográfico especial y que se vaya alimentando pero ya a nivel de marcación de la secuencia del doy yo creo que sería mejor que se tratara ya en el taller a ver qué pasa si yo les voy poniendo mis doy los voy formando de esta manera pero aquí entonces chocaría con los números digamos normales con el especial yo ahí les dejo la tarea y si no lo pensamos en colectivo ya esa duda tan específica ahorita sería inventar mucho y algo muy simple y una disculpa a los colegas por abusar del tiempo me acuerdo que ese cielo requería por cada número al menos perdón por cada volumen al menos 18 artículos con así ahora plantea 30 en el caso actual de ese cielo cuántos artículos considera para poder acceder eso es muy importante no lo dije la publicación continua que tanto defiendo también nos ha resultado problemática porque nos hemos dado cuenta que en vez de ser buena está siendo nociva en algunos casos porque hay revistas que ya vienen en declive que están atravesando una crisis que la disfrazan con publicación continua es decir como ya no hay el compromiso de sacar un número sino que la revista dice pues ya es publicación continua entonces pues nada más publiqué cuarto artículos en el año esa revista ya está en decadencia está atravesando un problema pero como ya no se manifiesta en que ya no está sacando los números lo que antes hubieran sido números queda disfrazado en una falsa publicación continua entonces otras colecciones cielo si han definido un número mínimo de artículos en el año nosotros no lo hemos implementado queremos queremos establecer una estadística en que la revista no decaiga en el número de artículos publicados es decir que el propio estándar sea el de la revista si tú venías publicando tanto mínimo debes mantenerte en un número de artículos publicados en el año si ya empiezas a bajar es que algo raro está pasando es decir ya la revista está atravesando no está dictaminando a tiempo ya no está trayendo artículos se está tardando mucho en publicar ahí también somos medio progresivos medio flexibles porque no no queremos ahorita determinar un número fijo de artículos queremos que la revista a partir de con los que arranca sea con los que digamos el punto de partida el año cero digamos a partir de aquí es donde empezamos a contar esa es nuestra filosofía pues en ese aspecto o sea tomar a la revista como su propio referente y si empieza a caer de un año a otro y esto se continúa entonces sí tomar medidas si esa revista sale de la colección ok si hay oportunidad hago otra pregunta y para dar espacio a otros colegas que puedan preguntar gracias Antonio muy bien no sé creo que no sé si en el chat hay no verdad me parece que ya no hay preguntas no en el chat ya no no hay preguntas el que tiene muchas preguntas es el doctor José Manuel Palma y por eso yo quisiera que si aprovecharas el espacio doctor Palma porque estaba muy bien gracias Guille gracias por la oportunidad de que hayas invitado Antonio y también porque nos enriquece como siempre cada vez que platicamos con él y que lo invitas siempre nos deja un gran bagaje de información y atractivo para las revistas mira Antonio yo te decía esto del número de artículos porque recuerdo que ese cielo cuando intentamos decía mínimo 18 entonces por eso te estaba 18 al año es decir si tú tenías 3 números si fuera cuatrimestral tendrías que tener 6, 6 y 6 ese es más o menos el ejemplo y ahorita que nos dices que no hay un mínimo entonces quiere decir que los criterios son diferentes o que tú o no sé si en tu expertise dices bueno del área agropecuaria deberían de ser esta cantidad de artículos nosotros hemos intentado manejar ese número pero si queríamos escucharte en ese contexto es que si tienes razón lo que ha ocurrido es que cielo de entre 2012 y 2020 prácticamente nos alineamos a los criterios CONACYT en pocas palabras nos subordinamos a los lineamientos CONACYT cielo México estuvo financiado en una buena parte por CONACYT de tal manera que las revistas que entraban al catálogo el sistema de clasificación primero era índice luego sistema de clasificación de CONACYT entraban automáticamente eran aprobadas automáticamente en cielo México entonces yo creo que viene de ahí yo ahorita no recuerdo la cifra que colocaba el sistema de clasificación de eso que estuve ahí directamente pero ya se me barre la memoria no recuerdo ese punto cuántos artículos por área exigía el sistema CONACYT porque nosotros en cielo digamos era como la parte técnica nosotros suspendimos nuestro sistema de evaluación propio para alinearnos con CONACYT éramos como el repositorio de CONACYT la versión electrónica en texto completo del sistema de revistas de CONACYT y queremos seguir siéndolo simplemente que no vemos que arranque no sabemos que está pasando si se va a retomar entonces estamos hemos echado a andar nuestra propia batería de no podemos perder más tiempo hay muchas revistas que estuvieron haciendo fila además vemos esta presión de la ciencia abierta que está difícil de asumir nos jalonea CONACYT por un lado porque somos mexicanos nos jalonea Brasil porque estamos en la red así es lo que mandan los brasileños entonces estamos así como grabando nuestra medida nuestra respuesta de tal manera que nosotros ya arrancamos desde el año pasado a evaluar revistas por nuestro lado es decir no es necesario ser parte de CONACYT porque de hecho CONACYT ya no ha emitido ninguna convocatoria ya no está funcionando el sistema no sé cuándo vaya a arrancar a nosotros nos han llamado hemos participado en reuniones pero ya ya son dos tres años y no vemos claro entonces ya nos arrancamos por nuestra cuenta y vemos que Brasil que ya perdimos tiempo que Brasil otra vez ya arrancó ya nos lleva otra brecha y ellos ya tienen criterios para esto criterios para aquello ya tienen sus tablas nosotros nos quedamos entonces este ¿cómo le hacemos nosotros? es a lo que me refiero de esta inconsistencia nacional como que vas y no vas partes y no partes es como el fútbol o sea ves que los ganan allá torneos y nos ganan en fútbol y bueno ¿cómo vamos a abordar esto nosotros? en estos momentos nosotros no queremos encadenarnos a esas cantidades fijas de porcentaje de autores porcentaje de artículos tomamos como referencia a las cifras de Brasil pero como referencia entonces y ahí es esta progresividad que les les comento digamos que con los que ustedes los artículos que ustedes tengan nosotros va a ser nuestro punto de partida no más bien ahí el porcentaje es artículos originales y documentos publicados ahí sí hay que fijar un porcentaje una relación es válido publicar otro tipo de documentos aparte de los artículos originales los que tú mencionabas pero que esté en una proporción del 75% de artículos originales ok este considerando esto que estás diciendo la noticia más agradable es que uno puede concursar en ese cielo México y nada más revisar los indicadores que tú estabas señalando y eso nos da un plus es decir la reunión realmente es muy alentadora aparte de ver la parte de marcación los que ya estemos pues es una posibilidad de al menos intentar ingresar a ese cielo México porque antes por estar alineados con Conacyt se volvía complicado el acceso pues sí verdad por ahí debía haber empezado exactamente sí es que di por hecho eso efectivamente anteriormente era alineamiento no tenemos ni capacidad ni personal para hacer nada más que lo que nos dijera Conacyt en estas situaciones de crisis pues vimos que es una oportunidad porque no estamos bien y sí efectivamente a partir de ahora en ese link que les vi ahí donde dice evaluación de revistas ahí están los criterios propios de cielo México no es necesario estar en el sistema Conacyt porque además está estancado no ha salido ya van dos tres años que no ha salido la nueva versión pues no podemos seguir deteniéndonos y ahora por una situación tal vez pues un tanto mezclada de opciones ¿qué sucede cuando tenemos la propia página de la revista y además estamos tratando de mantener la revista en el DOI en sí en el OJS hay una es es un espacio adicional me gustó mucho tu planteamiento porque dices bueno si eso permite visibilidad pues utilicemos si no estamos complicados con ello estos modelos híbridos estos espacios híbridos nos dan una posibilidad muy amplia y OJS también tiene marcación entonces ¿cuál sería tu planteamiento en ese sentido Antonio? Ah la revista debe tener vida propia existir independientemente de cielo la revista tiene su OJS y lo debe mantener independiente con todo lo que la revista desea implementarle autónomamente los XML ponerlos que la revista quiera si los de cielo los redalí darles otros formatos de salida manejarlo en redes dar de alta el DOI o sea que el DOI redirija la versión de la revista entonces si eso yo creo que no está en la discusión la revista tiene su propia personalidad su propio sitio yo aquí quizá me aceleré y metí otros temas que han surgido en algunos debates porque cuando iniciaba cielo no estaba tan diversificado ni había tantas revistas electrónicas o a las revistas electrónicas les costaba trabajo tener su propio sitio el sistema OJS no se había difundido no era tan conocido digamos que de pronto estar en una colección cielo era como una salida muy viable o la única en algunos casos en estos momentos hay esta diversificación esta bifurcación la revista tiene su versión electrónica en cielo y mantiene la propia la polémica que yo metí es porque a veces no es bueno meter polémica pero bueno de una vez la adelanté que es que sea bueno pero entonces si está mi versión electrónica ¿por qué está otra en cielo? bueno está otra en Redalic y está otra en otro portal y puede también estar en Dialnet y en Dialnet Dialnet puede estar de dos maneras puede ser que la pongas en Dialnet redirigiéndote a tu sitio o que tus archivos estén en el servidor de Dialnet y en Doach también puedes darlo de alta en Doach remitiendo el enlace a tu sitio OJS o que los XML se los mandes a Doach ahí depende pues es una actitud de son definiciones del autor yo considero que por ejemplo hay casos que se han caído en los sitios de las revistas nos pasó con Chapingo es más los XML los perdieron ya nos ha pasado con varias revistas perdieron sus archivos entonces nosotros se los pasamos desde cielo afortunadamente existió esta versión espejo de cielo de la propia revista y así era en la era del papel nosotros esta oficina lleva 40 años hay las revistas han desaparecido y las versiones que existen pues para eso se crearon las bibliotecas incluso han venido bibliotecarios o editores de otros países a conocer los números originales de sus revistas porque las bibliotecas se dedican eso a recopilar a resguardar es su pasión su obsesión mantener las colecciones históricas entonces yo digo que es un trabajo de complementación el OJS se mantiene tiene este otro espejo en cielo que le da visibilidad para otros lectores que en vez de quitarle les aumenta a los autores puede ser el caso que un usuario cuál enlace le doy primero al del OJS o al cielo se lo fue a cielo ya me robó el usuario pues es que así no nos han planteado lo que quiere lo que se quiere que es que se lea el documento el artículo que rebote por donde deba rebotar pero lo que el autor finalmente quiere y también el editor el autor por su impacto por la citación que busca porque quiere que su investigación cause algún efecto se lea que sus pares lo lean el editor porque quiere que su revista crezca en presencia en alcance que la conozcan pues yo digo que conviene una actitud explosiva que se replique pero hago mención en este caso porque bueno a mí sí me ha dolido hace un poco me está robando entonces no nos los pases quédate pero bueno en pocas palabras debe mantenerse el OJS la revista debe mantener su independencia si yo fuera editor y luego y si cielo un día cierra y si cielo se acaba y si ustedes mantienen su propia revista lo que se va a hacer un día que se va a hacer